¡Qué delicioso! ¡Zoo! ¿Qué estás haciendo? ¡Escupe eso! Sammy, ¿no lo sabías? Ahora toda nuestra casa está hecha de chocolate. ¿En serio? ¡Vamos a probar! ¡Zoo! ¡Qué chistosa! La broma fue todo un éxito. ¿Quieres un mordisco? ¿Qué tal si de verdad tuviéramos una montaña de chocolate? ¡Zoo! ¿Qué podríamos hacer con ella? Creo que tengo una idea. ¡Hola, chicos! Hoy haremos un gran... ¡Chocolate! ¡Correcto! Un proyecto sorpresa de chocolate, Sammy. Pero ¿cómo se verá? Es secreto por ahora. Así que, chicos, es hora de hacer el paquete para nuestro regalo de chocolate. ¿Pero con qué empezaremos? ¿Te asusté, Susan? Estoy lleno de sorpresas. ¡Ay, me vas a sacar unas canas, Sammy! En realidad es una buena idea. Entonces, ¿lo intentamos? ¿Intentar qué? Intentar hacer una caja sorpresa plegable. ¿Qué te parece mi idea, Sam? Estoy totalmente a favor, Sue. ¡Amm, am, am, am! ¡Estoy lleno de energía! Solo estoy segura de una cosa. Necesitaremos mucho chocolate. ¡Empecemos justo ahora! ¡Ya me siento con energía! ¡Claro! Porque acabas de comer un poco de chocolate. Y es una rápida fuente de energía. ¿Ah, en serio? ¡Necesito hacer algo rápido! Puedes buscar por la casa. Tal vez encuentres algo de chocolate. ¡Ah! ¿Cómo puedo saber lo que es realmente comestible? ¡Y si! ¡Eso no es comestible para nada! Aquí están nuestras primeras piezas. Bastante fácil por ahora. Espero que a Sam también le vaya bien. Las cosas que hago por la ciencia. ¡Aaah! ¡No intenten esto en casa! Aquí están las partes terminadas. Pronto empezaremos a pegarlas. Pero Sam todavía no está aquí. Necesito llamarlo. Aquí estoy, pero sin chocolate. Entonces toma esto. Es hora de mostrar tus habilidades para cortar cartón. Tú dime dónde y yo corto. No hay problema. Uno, dos, tres, cuatro. Supongo que el chocolate te afectó demasiado. Esto no se ve bien. Mejor lo escondo antes de que Zul lo vea. ¿Cuál es la prisa, señor? Muéstrame lo que pasó. No pasó nada. No es gran cosa. Mejor dame otra tarea. El corte de cartón es demasiado aburrido. Es raro escuchar al maestro del cartón decir eso. Pero si quieres... Necesitamos un poco de cartón de color para las paredes. Trae mucho. ¡Woo! ¡Yo me encargo! Tendremos que elegir el color. Espero que el entusiasmo de Sam sirva para algo. Chicos, denos un like si a ustedes también les gusta el chocolate. ¡Zul! ¡Mira! ¿Te gusta mi nuevo accesorio? Te queda muy bien, como siempre. Pero te pedí que hicieras un collar. ¿En serio? Cuando vi todos los clips de colores, me olvidé de todo lo demás. Ya me lo imaginaba. Pero para nuestra manualidad necesitaremos cartón de color. ¡Puntos macarrones! Eso es lo que olvidé. La memoria es una cosa extraña. Puedes buscar en mi habitación. Debería quedar un paquete. Entraré y saldré antes de que te des cuenta, Sue. Ya regreso. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay, qué tal aquí! ¡Ajá! Sí, eso fue un poco torpe. ¡Que tiemblen mis casas! ¡Eso es tan difícil! ¿Qué color debo elegir? ¡Ay, cuál, cuál, cuál! Bien, el que sea. Tengo que apurarme y regresar con Sue. Sam se desapareció por completo. ¿Qué podría estar reteniéndolo? ¡Ay, Sue! ¡Eso fue todo un desafío! ¡Ay, toma! Excelente. Ahora cubriremos las partes con cartón de color. Primero va la fina capa de pegamento. Y ahora viene la hoja de cartón. ¡Listo! ¡Mieh! ¡Qué caja tan pequeña! ¡No, eso no servirá! ¡Sam lo arreglará! ¡Ya regreso! ¿A dónde va? ¡Ay, no puede quedarse quieto ni un segundo! Ahora pegaremos todas las partes a la base. Tengan cuidado. Péguenlo del lado correcto. Creo que se ve bien. Y ahora viene la parte más deliciosa de nuestra manualidad. Pegaremos chocolate en la cinta. Y aquí... Quitamos la capa protectora. Así. Y aquí está la cesta mágica. ¡Ay, me encantan los dulces! Chicos, presionen me gusta hacia ustedes también. ¡Aquí vamos! ¡Es tan emocionante! ¡Mi favorito, Mika! Las galletas de chocolate también caben aquí. Estoy segura de que Sammy se alegrará cuando vea esto. La última delicia. Nuestra primera caja sorpresa está lista. Intentemos doblarla. Así. La fijamos aquí. Y por acá. Y aquí viene nuestra tapa. ¡Perfecto! La cerramos. Ahora la probamos y... ¡Funciona! Pero creo que en realidad falta algo. ¿Y entonces, Sue? ¿Ya terminaste? Mira, Sam, ¿qué opinas? ¿Está todo listo? La verdad, no lo sé. Quiero poner algo aquí, pero ¿qué? Esa es una opción inusual. Ven aquí, Sammy. Quédate quieto, Sammy. Es solo por un par de minutos. Lo prometo. Oye, oye, despacio, señorita. ¿Qué es lo que te pasa? Creo que tengo una gran idea. Espera un poco y verás. Eso está mucho mejor, Sue. Salió muy bien. Todo según tus medidas, Sammy. Oh, ¿y de dónde son estas cajas? Ah, es mi obra. Genial, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Pero no tenemos tantas barras de chocolate. Yo les haré tapas y tú tendrás que lidiar con el problema del chocolate. Ay, esta no es la gran cosa. Es el sombrero equivocado. Ahora está bien. Me voy a la cocina. El contorno está casi listo. Solo tenemos que cortarlo. La tapa está ensamblada de la misma manera que la caja. La base de nuestra tapa está lista. Y ahora aplicamos un poco de pegamento. Así. Y... Genial. Peguemos el cartón de color a nuestra base. Las paredes también necesitan un poco de color. Lo añadiremos. ¡Listo! Voy a hacer un poco de chocolate ahora. ¿Pero con qué? Un poco de leche. Un poco de cacao. Creo que falta algo. ¡Chay! ¡Chay! ¡Ay! Complicado. ¿Recuerdas cómo hicimos ese enorme huevo de chocolate? ¿Huevo? ¿Qué huevo? ¡Ah! Ahora lo entiendo, pero fue tan increíble comerlo después. Sí. No podía imaginar que hacer chocolate se convirtiera en tal aventura. No. No estoy listo para repetir ese experimento de nuevo. Pero seguiremos necesitando barras de chocolate. ¿Y si tomamos...? ¡No! ¡No es justo! ¡No acordamos de eso! ¿Qué hacemos, Sammy? Tenemos que sacrificar algo. ¿Es realmente tan necesario? ¿Y por qué? Sammy, son solo un par de caramelos. Te prometo que llenarás tu almacén pronto. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Estoy de acuerdo! ¡Guau! ¡Mira este tesoro! ¡Ah, claro! Porque es la parte más deliciosa de la manualidad. Así que, chicos, empezamos. Mientras Sam estaba ocupado con el chocolate, yo hice más tapas. Intenten adivinar cuántas tenemos. Una, dos, tres. Supongo que hice unas buenas tapas. ¡No sé qué más poner ahí! ¡Te toca pensar! No hay problema, Sammy. Aquí vamos. ¡Listo! Y llené este con mi chocolate favorito. En realidad, cualquier tipo de chocolate es mi favorito. Solo queda la caja más pequeña. En un momento verán lo que ponemos dentro. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Es la hora del amarillo! ¡Y aquí viene más chocolate! ¡Nos estamos acercando a la sorpresa final! ¡Listos! ¡Bibidi, bobidi, suscríbidu! ¡Jeje! ¿Te gustó nuestra inusual manualidad? ¡Y la sorpresa final estuvo genial, ¿verdad? ¡Claro! ¡Entonces denos un like! ¡Y suscríbanse a nuestro canal! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!